Urbanizaciones de lujo, yates, bodegones y seguridad jurídica. Todo eso y más es Lechería, la ciudad más costosa de Venezuela, que aunque se ha convertido en una burbuja, no escapa de la realidad social y económica que afecta al país. A Lechería, ubicada en el estado Anzuategui, siempre se le ha conocido como un lugar pudiente en medio del trópico venezolano. Quintas y estructuras de primera mano, que fueron quedando solitarias a raíz de la migración masiva, fueron ocupadas por nuevos propietarios, algunos con fondos de dudosa procedencia. Así también los grandes negocios y comercios ubicados en las principales avenidas. Uno de los más conocidos, La Bodeguilla, antes una ferretería con una inmensa estructura, en la que hoy funciona un bodegón de lujo, entre costosos platillos y otros más accesibles. Pequeños chiringuitos al borde de Playa Manza, también hacen gala de un nivel más elevado de desarrollo, como las grandes tiendas navideñas, abiertas al público semanas atrás por la temporada. Para quienes hacen vida en el municipio urbaneja, donde además se encuentra la urbanización El Morro, también llena de opulencia y seguridad jurídica, estos nuevos emprendimientos en la zona, son considerados, en su mayoría, grandes lavadoras de dinero. Como lo determinan, por la inmensa inversión en infraestructura, a diferencia de otros más modestos y su continuidad pese a la poca frecuencia de clientes. Pero como todo en Venezuela, lechería no escapa de las múltiples realidades. Si bien existen sus típicos sectores populares o aldeas de pescadores como se les conoce, ya sea el barrio Santa Rosa, el Rómulo Gallegos o el barrio Fernández Padilla, también hay puntos en la ciudad, como Playa Cangrejo y sus alrededores, donde muchos encuentran allí un lugar para pasar la noche entre cajas de cartón y alimentos regalados. Y aunque no es una pobreza propia de la ciudad, como explican funcionarios policiales, son ciudadanos que provienen de Barcelona y Puerto la Cruz, ciudades petroleras, que se encuentran sumidas, irónicamente, en un retroceso económico. Mientras tanto, las grandes construcciones se mantienen en lechería, así como los altos precios para la compra de un inmueble frente al mar, el que puede rondar los 40 mil dólares. Muchos habitantes de lechería aseguran que en el último año se ha observado mayor circulación de dinero a raíz de la reactivación de pagos pendientes a contratistas del sector petrolero que se encuentran desplegados en la jurisdicción. Esto, aunque se ha traducido en un crecimiento más acelerado, no aplica, de acuerdo a los comentarios, en la atención de la población más vulnerable, que termina con esa imagen que hace ver a lechería lejos de la grave crisis que afecta a Venezuela.